Me gusta, esta época, la primavera ha llegado, es la última parte del año, se siente el amor, la juventud, la vida ha renacido Y este gato viejo se siente como un cachorrito, así que con mucha energía me preparo para una gran noche de party Escríbeme a mi correo, pistasdebaile, arroba, estereo97.net Siga en sintonía, estereo97, soy el primaveral canto cósmico, los mejores deseos para ti Agur Desde esta frecuencia, top 96.5 Les habla Rafael Vázquez, y bueno, estoy contentísimo, lo digo otra vez, porque esta semana ha sido de grandes logros, buenos resultados Tengo atención la noticia para todos ustedes, de que esta noche tenemos una presentación fuera de serie Como siempre, ya lo saben ustedes, la rocola con sorpresas Se va a presentar el último repertorio de la banda, que en este momento es definitivamente la más exitosa En particular, en lo que representan los clásicos, las canciones inolvidables Y vamos a comenzar esta entrega, invitándolos a todos ustedes a una noche inolvidable de fin de semana De viernes en la rocola, para compartir las más grandes canciones de los tiempos más inolvidables Bienvenidos a La Máquina Integrantes de la banda Antología, que ya hacen historia En la antología también estarán algunos temas de Cool and Again para esta noche de fin de semana de viernes Donde la gente ya comenzó a brindar en algunos puntos En algunos lugares donde también se puede festejar cumpleaños feliz O tal vez despedidas de solteros Todos son bienvenidos a La Rocola Ustedes que están escuchando en este momento Top 96.5 en el 2004, ¿se acuerdan de Chancanú? ¿La dirección cuál era? En la México Sigue siendo ahí actualmente la discoteca Esa es la primera discoteca La primera discoteca En 1985, ¿qué hacía usted? Ya estaba enganchando a mis primeras fiestas Con toda la gente que... ¿Usted se acuerda de Oscar Vásquez? Oscar Vásquez, sí, cómo no Es de su tanda, ¿no? Sí, Iván Aliendre también No, Iván, no... No, no, obviamente no de mi tanda Pero era esa época Esa época No, yo le cuento que nada que ver Iván, ¿estaba todavía en discotecas? Ya tenía una notificación que se llamaba Quincasare Es increíble, usted me está mezclando mal La máquina la va a volver loca A ver, nos ubicamos en el tiempo Yo les digo, amigos 1985 En esta época Cuando había una discoteca en las graditas La siguiente costo y la arce que se llamaba Pacha Había gente allí Gente muy especial Que a esta hora está escuchando esta radio Este día, en el 2004 Así es ¿Saben quiénes son ellos? Happy Children es Phil Idol No, yo le estoy hablando de la gente que iba Pacha Bueno, ahí está Margarita para empezar No, la gente que bailaba, no el dueño del boliche A ver, a ver, a ver Carlos, no, era Pedro Borda uno de los tres de esa época Cookie Patiño también Así era Ahí están ellos Venga la bailada, Rocola, esta noche Porque estaremos con la antología en vivo Recordando esos tiempos La anterior semana lo vi En la Rocola, le cuento ¿Así sigue petacudo o ya no? No, está menos gordito que nosotros dos No me entendí la última parte Pero todos Usted también invitado a la Rocola esta noche Menos gordito que nosotros dos Ahora sí lo entendí muy bien Ahí está Franco también Sirviéndose su Cuba libre A esta hora de la noche Yo prefiero un bosca Usted que esté escuchando la radio ¿Qué prefiere? Bueno, la verdad que prefiero ese ron Y un whisky muy, muy, muy Para una noche en la Rocola Se mezcla, se mezcla, qué loco, ¿ah? Usted va a terminar tornillo esta noche Pero a las cuatro de la mañana Cuatro La gente que viene a ver a la Rocola Ahí está la discoteca que dice Y ahí está, ¿no? Vengan a la Rocola, los espero Es la que yo escogí Pero no, 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 no se me ponga tan serio, Franky No, la verdad que quiero reglarla Usted ganó la anterior semana, ¿no? Sí Ahora me toca ganar a mí Pero le cuento que tenemos dos competidores más A ver, ¿quiénes son? La invitación es para toda la gente Que en este momento nos está escuchando En cualquier lugar de la ciudad Posiblemente en su camita Y tiene la posibilidad de llamarlos A través de su celular o su línea fija Muy fácil Ustedes nos llaman y nos dicen ¿Cuál de estos cuatro temas es su favorito? Muy bien, yo comienzo con la primera Espera un momentito Primero le invitaremos A lo oyoso que estoy Sí, está loco de ganas de ganar Usted con su canción Pero quien está en este momento Escuchando la radio Top 96.5 Lo que tiene que hacer es muy fácil Así es Nos llama y nos dice ¿Cuál de estos cuatro temas es su favorito? Y por supuesto Si ustedes son La mayor cantidad de llamadas telefónicas Para el tema de Franco Que ya vamos a alargar Ganan Pero si es el tema del Junior O es el tema de Eddie O es el mío Nosotros ganamos Vamos a regalar tres CDs Así que escojan Primera canción en competencia OM-D Secret Vamos a lanzarlo en este momento Y va con toda la fuerza De una noche en la rocola Llámanos al 241-1687 Y esta noche tenemos Antología en vivo Alexis Trey Será impresionante Antología nuevamente El grupo de momento El único Con clásicos en vivo Un de los Pecho Boys ¿Cuántos? Un llamado O solamente un llamado Bueno Bueno La persona que tenga Más llamadas telefónicas O la canción que tenga Más llamadas telefónicas En este caso Si es la canción de usted Junior Escucho, ¿no? No, es la de Sunshine No, esta es la de usted Love Comes Quickly La que estamos escuchando al aire Si esa tiene Más llamadas telefónicas Usted escogerá Los tres ganadores De los cines Pero aquí está La canción de Eddie Que es nuestro próximo Concursante de la noche Línea telefónica Habilitada ¿Cuál es el número?